Su tiempo sin probar Quise levantar Yo ya sin maquillar Una tarja En realidad no se importa un coño Los ojos y elos con él Lo intenté de todas estas maneras Pero devuelta Ojos y elos con él Lo intenté de todas las maneras Pero devuelta Lo intenté de todas las maneras Llevo tiempo sin soñar Y sin fantasizar Llevo tiempo sin volar Ojos y elos con él Lo intenté de todas las maneras Pero devuelta Ojos y elos con él Lo intenté de todas las maneras 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 El 2018 Lo intenté de todas las maneras Lo intenté de todas las bonitas En realidad nos importa un coño. Si ojos ciegos no ven, lo intenté de todas las maneras, Pero he vuelto a caer ¡Muchas gracias!